Con el mensaje de detengan el robo, miles de seguidores del presidente Donald Trump se manifiestan en las calles de la capital estadounidense, alegando que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre, cuyos resultados dan por ganador al demócrata Joe Biden. Trump sigue sin entregar pruebas que demuestren que se haya violado la ley. Tenemos análisis en esta emisión. Los peruanos vuelven a las calles para protestar contra la destitución del presidente Martín Vizcarra. Además, aumenta la presión hacia el gobierno transitorio de Manuel Merino desde las organizaciones internacionales que cuestionan el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones. Y el número 2 de la organización terrorista Al Qaeda habría muerto en Irán el pasado mes de agosto. Así lo afirma The New York Times de Estados Unidos citando fuentes de inteligencia. El gobierno iraní niega el hecho y asegura que es una supuesta táctica más de Washington para desprestigiar al país. Tenemos información desde Teherán. Bienvenidos una vez más a las noticias de France 24. Soy Marina Colorado. Miles de seguidores del presidente Donald Trump marchan por la capital estadounidense para respaldar las denuncias de fraude electoral hechas por el mandatario hasta ahora sin fundamento. Con pancartas con el mensaje Detengan el robo quieren mostrar su inconformidad con los resultados de las elecciones del 3 de noviembre que dan la victoria al demócrata Joe Biden. Estas marchas llegan después de que el viernes nueve de los casos presentados por la administración de Donald Trump en estados clave para revertir los resultados fueran negados por las Cortes. Una derrota judicial para el presidente Donald Trump. Ampliamos esta información con María Herrera, abogada y vicepresidenta de la Asamblea Hispana Republicana en Miami, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Estamos viendo cómo, a pesar de este revés judicial, los abogados del presidente y los votantes de Donald Trump siguen adelante con las afirmaciones de fraude electoral. Por otro lado, no ha habido muchos legisladores republicanos que hayan hablado públicamente de los resultados. ¿Cómo cree usted que esta situación esté afectando al seno del Partido Republicano? Bueno, lo cierto es que en el seno del Partido Republicano no todos son abogados y no todos conocen la ley procesal estadounidense. Ha habido más de 500 declaraciones juradas de personas y testigos que han visto como observadores republicanos no eran permitidos ver el conteo y algún otro tipo de irregularidad, sobre todo desde el punto de vista de lo que se conoce aquí como la violación del Equal Protection Clause, discriminaciones y violaciones de derechos civiles federales. Sin embargo, como usted bien ha explicado al inicio, los estados, los tribunales estatales tienen una ley procesal muy diferente cada una y algunos de los jueces están estimando, la mayoría, como usted también dijo, de que muchas de estas pruebas han llegado tarde, una vez que ha terminado el conteo, o que las pruebas no venían directamente proporcionadas por los testigos. Y entonces, por eso que los casos se están desestimando, no porque no haya indicio de fraudes o, sobre todo, de irregularidades electorales. Como decíamos en la presentación, usted es abogada. ¿Se le están acabando las opciones legales al actual presidente Donald Trump, diría usted? Lo que pasa es que hay una fecha límite, ¿no?, para presentar, digamos, estas demandas y, sobre todo, certificar al ganador, que depende mucho de los estados, algunos el 20 de noviembre, otros el 23, y la fecha final definitivamente para certificar al ganador de las elecciones es el 14 de diciembre. Entonces, nos estamos aproximando a la fecha límite para que los tribunales federales y, sobre todo, el Tribunal Constitucional entienda que ha habido una irregularidad y, sobre todo, una cuestión de constitucionalidad que llevase las demandas a los tribunales federales o al Tribunal Supremo. ¿Correcto? Pues muchísimas gracias, María Herrera, abogada y vicepresidenta de la Asamblea Hispana Republicana en Miami, Florida, por su análisis. Estaremos muy pendientes en France 24, obviamente, qué pasa de aquí al 14 de diciembre, cuando por fin podremos tener unos resultados oficiales de lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos. Pasamos ahora al sur del continente americano, donde hoy se lleva a cabo una segunda marcha nacional en Perú para protestar por la salida del poder del presidente Martín Vizcarra. Tras las denuncias del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones en contra del Ejecutivo de Manuel Merino, gobiernos como los de Estados Unidos y Reino Unido se suman al pronunciamiento de organismos internacionales para pedir que se respete el proceso democrático y el derecho a la protesta en el país. Hay más información con Aurora Bayú. En Perú, la presión internacional crece en contra de Manuel Merino. La delegación local de las Naciones Unidas mostró su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas que tienen lugar desde hace varios días tras la destitución de Martín Vizcarra. Es necesario recordar que la utilización arbitraria e indiscriminada de las armas no letales vulnera el principio de proporcionalidad e infringe los estándares internacionales. No es el único grupo internacional de derechos humanos en expresar su preocupación frente a la situación peruana. Human Rights Watch y la Organización de Estados Americanos ya han pedido al Tribunal Constitucional de Perú que aclare la constitucionalidad del proceso de destitución. Así como estas declaraciones no reconocen a Merino como nuevo presidente, tampoco lo han hecho los gobiernos de Colombia y Argentina que se han pronunciado sobre la crisis en Perú. Además, países como Estados Unidos y Reino Unido han reiterado su posición a favor de nuevas elecciones. Es importante que la voz del pueblo peruano se escuche a través de elecciones libres y justas. En la región Chile y Paraguay son las excepciones que reconocen al gobernante como autoridad. El gobierno de este último expresó sus deseos de éxitos a Manuel Merino para la conclusión del mandato presidencial 2016-2021, mientras el gobierno de Chile le deseó un buen desempeño en su gestión. A pesar de la gran inestabilidad política que afronta su país, Merino no ha hecho ninguna aparición en público ni ha emitido algún pronunciamiento en las últimas horas. Y en otras noticias, según el diario estadounidense The New York Times, el número 2 de Al-Qaeda, Abu Muhammad al-Masri, murió en agosto en Teherán a manos de agentes israelíes bajo órdenes de Estados Unidos. Sin embargo, Al-Qaeda no ha anunciado la muerte de al-Masri y el gobierno de Irán niega que haya terroristas en su país. Sobre esta noticia y la reacción iraní, nos ampliaba más temprano desde Teherán nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Abdullah Ahmed Abdullah era conocido por su nombre de guerra como Muhammad al-Masri, considerado el segundo hombre en importancia a la organización Al-Qaeda, que por muchos años fue quien se encargó del entrenamiento de los milicianos y fue uno de sus fundadores. Se le considera uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos, especialmente por estar vinculado con ese gran ataque o doble ataque que sucedió en Kenia y Tanzania en 1998 contra las embajadas norteamericanas, donde murieron 224 personas. Se cree, según dicen fuentes norteamericanas al diario The New York Times, estaba en custodia en Irán desde 2003, donde residía y en los últimos años ya vivía casi en libertad, en una de las calles céntricas de Teherán, donde habría sido asesinado el pasado 7 de agosto por dos hombres que le dispararon al coche que conducía cuando iba con su hija. En aquel momento se conoció la muerte de otro hombre, en ese momento lo vincularon con la organización Hezbollah, conocido como Habib Dabud, pero ahora resulta que según esta información, Dabud era el nombre que se le daba en Irán al Masri, aunque las autoridades iraníes lo han negado hoy rotundamente y dicen que esto es uno de esos escenarios tipo Hollywood que se crea Estados Unidos para vincular a Irán en esa gran guerra que tiene para desprestigiarlo. Y la situación en Etiopía se complica después de que dos aeropuertos fueran impactados por cohetes, un ataque que ha dejado al menos 10 soldados de las fuerzas etíopes muertos y varios heridos, y que ha sido reivindicado por el Frente de Liberación de Tigré. Además se han dado reportes de un ataque con cohete a la capital de Eritrea, país vecino de Etiopía, un hecho que ahonda las preocupaciones de que el conflicto etíope se vuelva regional. Y nos despedimos en Nueva York, donde ya fue instalado el tradicional árbol de Navidad gigante que marca el inicio de la temporada navideña de 2020. Un abeto noruego de 23 metros de altura y 11 toneladas quedó en su puesto en Rockefeller Plaza. Se planea una ceremonia de encendido el 2 de diciembre, pero este año, debido a la pandemia, no se permitirán espectadores en el inicio del alumbrado. Cada año, este árbol de Rockefeller Center está decorado con miles de luces en un cable de 8 kilómetros de largo y coronado con una gran estrella. Es todo hasta el momento, pero la información vuelve en minutos y continúa minuto a minuto en france24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!